bajo los auspicios del proyecto europeo que ha cubierto toda la fase preparatoria. El Telescopio Solar Europeo será el mayor telescopio solar de Europa y será una herramienta única para entender el Sol y cómo éste determina las condiciones meteorológicas, lo que llamamos Space Weather, en el espacio cercano a la Tierra. El Telescopio Solar Europeo aglutina a toda la Comunidad Solar Europea, habiendo participado en su fase preparatoria más de 26 instituciones científicas pertenecientes a 16 países europeos. En 2016, el Telescopio Solar Europeo fue incluido ya en la hoja de ruta del Foro Estratégico Europeo de Infraestructuras Científicas, ESFRI, reconociendo así su importancia estratégica en el desarrollo de la física solar en Europa. Este proyecto está liderado en España por el Instituto de Astrofísica de Canarias como coordinador y con una participación muy activa del Instituto de Astrofísica de Andalucía perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas que hoy nos acoge en este acto de presentación. Estas instituciones participan en todos los aspectos científicos, tecnológicos, de gestión y de comunicación del proyecto. Y además, el proyecto cuenta con el respaldo del Ministerio de Ciencia e Innovación de España y está siendo apoyado firmemente también por el Gobierno Autónomo de Canarias y por el Gobierno de Andalucía. El telescopio se encuentra actualmente al final de su fase preparatoria, iniciando ya los trámites para comenzar una fase interina que sirva de puente hacia la construcción, que esperamos que se prevé comience en el año 2024 y dure seis años. Sin más, voy a dar la palabra a la vicepresidenta de Relaciones Internacionales del CSIC, Ángeles Gómez Borrego, que dará la bienvenida al acto. Muchas gracias. 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 Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este acto de presentación del proyecto Telescopio Solar Europeo y muchas gracias por vuestra asistencia. En primer lugar, quiero haceros llegar un abrazo de nuestra presidenta, Rosa Menéndez, que contaba con estar hoy aquí y a quien un positivo en COVID la tiene alejada de los actos presenciales. En su nombre, quiero agradecer muy especialmente la presencia de la secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación, Raquel. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Y de la subdirectora general de Internacionalización de la Ciencia, Inmaculada Figueroa, que además conoce bien este proyecto desde el principio. También la de Rafael Rebolo, director del Instituto Astrofísico de Canarias, donde se ubicará el telescopio. Tenemos además la suerte hoy de que nos acompañen en esta presentación cuatro astrofísicos de primera línea. Al primero ya le habéis oído, Anchón Alberdi. Después escucharéis a Manuel Collados, Luis Bellot y Emilio García. Ellos nos ilustrarán sobre las características técnicas de este telescopio que hoy se presenta, que será, como ha dicho Anchón, el telescopio solar mayor jamás construido en Europa. Y nos va a proporcionar a los astrónomos una herramienta única para entender el Sol y su influencia en las condiciones del espacio cercano a la Tierra. Asistiremos también, como nos ha dicho él, a la presentación, a la proyección del documental científico Reaching for the Sun. En este caso, una versión un poco reducida y condensada de ese documental, que es más largo, pero que veréis que nos resultará muy atractivo. Y que hace un repaso por más de 400 años de historia sobre la observación del Sol en Europa, desde Galileo Galilei, que ubica el Telescopio Solar Europeo en el marco de la investigación en física solar actual. El telescopio estará equipado con la tecnología más puntera y con él aprenderemos sobre la estructura dinámica y energía de la baja atmósfera solar y sobre la energía magnética que se libera ocasionalmente en forma de poderosas explosiones que tan llamativas nos resulta. También ha mencionado Anchón que España lidera el consorcio internacional de este telescopio a través del Instituto de Astrofísica de Canarias y en él tiene un papel muy relevante el Instituto de Astrofísica de Andalucía, ambos centros de excelencia Severo Ochoa, con lo cual estamos en las mejores manos científicas para llevar a cabo este proyecto. Desde el principio también el CSIC apoya este proyecto, considerado el buque insignia de la física solar europea y que aglutina a una comunidad de físicos solares de más de 6.000 individuos, personas, agrupados en esos 18 países y que pertenecen a 26 instituciones diferentes. El Sol nos proporciona un modelo único para entender el resto de las estrellas del universo y sirve como referencia en términos de procesos físicos, composición química, estructura y evolución. Seguro que este telescopio ayudará a avanzar en estas líneas de investigación y a obtener resultados que serán fundamentales para ampliar y profundizar en los conocimientos sobre física solar. Muchas gracias y bienvenidos de nuevo a esta presentación. A continuación, intervendrá Manuel Collados, coordinador del proyecto del Telescopio Solar Europeo. Buenos días a todos, señora secretaria general, señora vicepresidenta, autoridades, público. Para mí un placer y un honor estar aquí presentando este proyecto del Telescopio Solar Europeo, no solamente en representación de las instituciones españolas que estamos participando en él, sino también en representación de todos los socios internacionales que están involucrados en el desarrollo de este proyecto. Todo empezó, si me dejan hacer un poquito de historia, hace ya muchos años, cuando se identificó que hay dos observatorios excelentes en terreno nacional, en las Islas Canarias, en la isla de La Palma y en la isla de Tenerife, en las cuales se han podido hacer observaciones estupendas. Y no me puedo resistir a poner estas imágenes del sol, que representan diferentes aspectos del sol. Al igual que ocurre en la vida, todo depende del color con que se mire, se pueden tener diferentes opiniones ante un mismo hecho, en el sol ocurre lo mismo, todo depende del color con que se mire. Aquí estamos viendo tres fenómenos aparentemente diferentes, pero en realidad están todos relacionados entre ellos. Tenemos una mancha solar, por cierto, esta es la mejor película que yo jamás he visto, que se ha tomado del sol. Es una película obtenida con uno de los telescopios que están en el Roque, el telescopio solar sueco, aunque parezca que la imagen está fija, si no fijamos en el relojito, la imagen está evolucionando, está cambiando. A la derecha vemos otra mancha solar, pero en otro color diferente, en otro filtro, con otra técnica diferente, y vemos cómo esa mancha, en lugar de ser una estructura relativamente muy estable, vemos que tiene un montón de actividad por encima. Y, al mismo tiempo, por encima se pueden producir estas liberación de materia y energía hacia el medio interplanetario que hay en el vídeo que vemos abajo a la derecha. Todos estos fenómenos están todos relacionados, todos estos fenómenos son fenómenos que somos capaces de ver, los estamos viendo ahora, pero cuya comprensión, en algún momento, escapa a nosotros. Y el Telescopio Solado Europeo justamente lo que quiere es poner toda la base para poder entender qué es lo que está ocurriendo aquí. El efecto, al final, va a ser que el Sol, con todos estos fenómenos, tiene una influencia en la Tierra y, aunque el Telescopio Solado Europeo no va a ser un proyecto que estudie cómo es esa influencia en la Tierra, sin duda, el origen de todos estos fenómenos está en el Sol, y vamos a intentar entender, intentar predecir, eso sería nuestro mayor logro, intentar predecir con determinado tiempo la antelación cuándo se pueden producir todos estos fenómenos. Y en esa dirección es en donde nos estamos moviendo. Para ello, en los últimos años, pues tenemos toda esta batería de telescopios, están todos funcionando en la actualidad en los telescopios de Canarias, son lo mejorcito que hay en el mundo, hasta la generación nueva de telescopios de 4 metros, como ST, nos están dando toda la información que tenemos y ya queda claro que se nos quedan cortos. Necesitamos un telescopio más potente y en las Islas Canarias y en España tenemos, digamos, toda la semilla para poder tirar, generar este nuevo proyecto. Sabemos las bondades, las cosas que pueden hacer cada uno de estos telescopios, lo bueno y lo malo y queremos aunar todo lo bueno de todas ellas en una sola infraestructura. Y para ello, entonces, desde España hemos estado tirando de él, empujando este proyecto. Desde España hemos unido las 29 instituciones de física escolar de 18 países europeos. Como podemos ver aquí en el mapa de Europa, esencialmente, toda Europa está detrás de este proyecto. Estamos intentando empujarlo y hacer una infraestructura que sea única. De los dos observatorios, los dos observatorios serían, en Tenerife y en La Palma, serían adecuados para acoger este telescopio. Al final, nos tenemos que decidir por uno. Al final, va a ir en la isla de La Palma, donde estamos convencidos que serán las condiciones más adecuadas para obtener las mejores imágenes y los mejores datos del sol. Llegar hasta aquí no ha sido fácil. Empezamos en el 2008, de hecho, empezamos en el 2006, cuando los socios internacionales nos juntamos y decidimos que necesitábamos perseguir un proyecto europeo con un telescopio de estas características. En ese momento, España acogió el liderazgo de este proyecto y, sobre todo, con financiación de la Unión Europea, hemos ido desarrollando el proyecto a través de diferentes financiaciones que están ahí impuestas y, en total, hemos conseguido alrededor de 25 millones de euros de financiación de Europa. Y no quiero olvidar, desde luego, el papel fundamental de España, el Ministerio Central del Gobierno Nacional, los gobiernos autonómicos y, sobre todo, los esfuerzos de las instituciones involucradas en el proyecto, especialmente el IAC, el IAA, no únicamente, digamos que son las dos más prominentes, pero no son las únicas, y los esfuerzos que están haciendo las instituciones para llevar adelante este proyecto han sido ímprobos y nos están llevando a la fase de construcción. Actualmente, estamos terminando la fase preparatoria, estamos en la fase de crear una entidad interina que englobe a todas las instituciones que forman el proyecto, nacionales e internacionales. Ese será el primer paso para la creación de un NERIC, un instituto, una entidad que se ha creado a nivel europeo para gestionar las entidades, los proyectos de investigación como el nuestro. Nuestra idea es que, o nuestro objetivo es que esa entidad legal esté ya creada este año y esté funcionando, que lo más próximamente posible, un año, dos años no más, esté ya creado el NERIC y iniciemos ya la construcción. Estamos, los trabajos técnicos por parte de la oficina del proyecto están desarrollándose muy bien, ya se han lanzado las licitaciones como iremos ahora a partir de la siguiente presentación de mi compañero, se están realizando, terminaremos este año o principios del año que viene todas las labores de diseño. Estamos ya preparando todos los trabajos para pedir los permisos de construcción que esperamos ya que los tengamos el año que viene, de tal manera que por parte del proyecto esperamos estar listos para iniciar la construcción en el 2024. De tal manera que a través de todo el proceso de construcción que esperamos que dure cinco o seis años hacia el final de la década de 2029, 2030, en esa fecha aproximadamente el telescopio ya esté listo para servir a la comunidad, obtener datos y de esa manera ya poder operar de manera rutinaria. Ese es el esquema que tenemos en estos momentos y que estamos convencidos por lo que está y que lo vamos a conseguir. Es una labor complicada porque involucra muchos países. En cada país tenemos diferentes ritmos, los procesos de evaluación y de aprobación de fondos en cada país es de manera diferente y gestionar eso es relativamente complicado pero la manzana va madurando, madurando, madurando y estamos yo creo que ya en el momento en que en cualquier momento la manzanita en todos los países va a empezar a caer. Con lo cual estamos todos muy ilusionados para que en un par de años empecemos ya a ver piedra sobre piedra para ver este proyecto hecho realidad. Entonces yo aquí lo voy a dejar mi compañero va a hablar más de aspectos científico-técnicos de manera muy breve porque no tenemos aquí mucho tiempo el documental expresa todo el apoyo de la comunidad europea que tiene en este proyecto desde luego en estos 15 años que llevamos de proyecto el entusiasmo que le han puesto todos los socios internacionales a desarrollarlo ha sido fundamental está toda la comunidad unida y bueno falta hablando coloquialmente el canto de un duro para que ya para que ya el proyecto empiece ya a caminar por la autopista y lo veamos pronto muchas gracias por asistir aquí muy bien a continuación tomo la palabra de Luis Bellot que es el responsable del telescopio solar europeo en el Instituto de Astrofísica Andalucía que va a detallar lo que es la contribución española a este proyecto Buenos días señora secretaria general señora vicepresidenta demás autoridades compañeros y amigos voy a en lo que sigue voy a hacer una breve descripción de los objetivos científicos del telescopio solar europeo las principales características de este instrumento y la contribución española hasta la fecha el objetivo fundamental del telescopio solar europeo es entender los campos magnéticos de la atmósfera solar a todas las alturas estos campos magnéticos en general son de pequeño tamaño muy débiles y evolucionan muy rápidamente además interaccionan entre sí con muchísima frecuencia como se puede ver en esta película estas interacciones durante estas interacciones se reconfiguran y liberan la energía magnética que tienen almacenada de forma súbita en los casos más extremos este proceso da lugar a eyecciones de masa coronal como la que vemos en esta película que fue tomada el pasado viernes día 29 en el sol el gas y el campo magnético de la corona del sol son expulsados hacia el espacio con velocidades de varios miles de kilómetros por segundo y a veces en dirección a la tierra cuando llegan a nuestro planeta pueden producir tormentas geomagnéticas que afectan a nuestra sociedad tecnológica las tormentas geomagnéticas causan apagones en redes eléctricas dañan los satélites en órbita e impiden las comunicaciones por radio es el llamado tiempo espacial en cuyo origen está la evolución de los pequeños campos magnéticos solares con los telescopios actuales apenas conseguimos detectar las señales que forman estos campos magnéticos y mucho menos podemos observar cómo evolucionan o cómo interaccionan entre sí por ese motivo la comunidad solar europea promueve la construcción del telescopio solar europeo que por primera vez será capaz de estudiar los campos magnéticos del sol a las escalas intrínsecas que tienen lugar estará compuesto por un espejo primario de 4,2 metros de diámetro precisamente para resolver estructuras de 20 kilómetros sobre la superficie del sol y poderlas observar durante o cada 10 segundos con suficiente sensibilidad como para poder determinar sus propiedades físicas será el mayor telescopio solar jamás construido en Europa y tendrá siete instrumentos de vanguardia que trabajarán simultáneamente para medir el campo magnético solar en todas las capas de la atmósfera solar baja y no debemos olvidarnos de que esta gran infraestructura permitirá a Europa mantener el liderazgo internacional en el campo de la física solar del que ahora mismo goza la contribución española al proyecto EST ha sido muy importante desde los inicios en el año 2008 hay dos instituciones españolas en el consorcio EST el instituto de astrofísica de Canarias por un lado y el consejo superior de investigaciones científicas por otro a través del instituto de astrofísica de Andalucía estas dos entidades han contribuido de forma decisiva a aspectos científicos tecnológicos y de gestión en concreto el instituto de astrofísica de Canarias es la institución coordinadora del proyecto y alberga la oficina del proyecto que cuenta con 29 personas cuya responsabilidad es producir el diseño preliminar del telescopio antes de que acabe la fase preparatoria para la construcción desde el punto de vista tecnológico el IAC lidera el desarrollo de la óptica adaptativa multiconjugada y los espectropolarímetros de campo integral del telescopio por su parte el IAA alberga la oficina de comunicación del proyecto y lidera el consorcio internacional encargado del desarrollo de los espectropolarímetros sintonizables de EST las actividades tecnológicas llevadas a cabo durante la fase preparatoria han permitido además que la industria española haya participado en el proyecto de forma decisiva tres de las cuatro licitaciones convocadas durante esta fase preparatoria han sido adjudicadas a sendas de empresas españolas en concreto a SENER a IDOM y a CITD es decir todas estas actividades dan cuenta de la gran implicación de España en el proyecto EST que está liderada por centros de investigación pero también participada por empresas del sector tecnológico con un retorno en la fase preparatoria de más de 1,6 millones de euros y gran parte de esta cantidad procede de fondos europeos son pinceladas que dan una idea del potencial socioeconómico y de retorno industrial que tendrá el telescopio solar europeo una vez entre en su fase de construcción y esto es esencialmente lo que quería decir gracias muy bien pasamos ahora a la presentación del documental reaching for the sun es un documental que se ha preparado dentro del marco del proyecto europeo de la fase preparatoria del telescopio solar europeo lo va a presentar Emilio García que es el director del documental y a la sazón es el responsable de la unidad de cultura científica del instituto de astrofísica andalucía hola secretaria general vicepresidenta autoridades y amigos y compañeros que hay muchos por aquí bueno efectivamente dentro de lo que es el marco del proyecto de la comunicación del proyecto del telescopio solar europeo que coordina Luis Bellot y coordina el instituto de astrofísica andalucía el ambicio en su plan de comunicación estaba la idea de hacer un documental como ya se ha contado aquí la idea no era hacer un documental sobre el telescopio solar europeo sino un documental que contara los últimos 400 años de investigación en física solar sobre todo enfocada en Europa desde que hace 400 años un tipo llamado Galileo Galilei se le ocurrió juntar dos lentes en un tubito y proyectar el disco solar en una pared y descubrió que el sol tenía manchas desde entonces entonces ha sido un camino de crear telescopios cada vez más potentes para desentrañar los misterios del sol y eso es lo que hicimos en este documental ir viajando por toda Europa en esa historia de telescopios cada vez más importantes cada vez más potentes sobre todo los que hay en los observatorios de las Islas Canarias y con el telescopio solar europeo como motor de esa historia si no lo digo reviento lo que vais a ver no es el documental el documental es una hora esto es una versión cortica de 35 minutos que hemos intentado condensar se nota hay investigadores que a lo mejor salen solo una vez y dicen una frase hay partes importantes como la estructura del sol o incluso la tecnología puntera del telescopio solar europeo que no están en esta versión van a estar en la versión íntegra que espero que alguna vez veáis y me toca la parte fácil pero me la tengo apuntada porque es la parte en que uno mete la pata habitualmente que es la de dar las gracias gracias primero a todo el consorcio del telescopio solar europeo por confiar en la unidad de cultura científica especialmente a Luis la unidad de cultura científica para hacer este documental gracias a la financiación del Instituto de Astrofísica de Andalucía y de la Unión Europea gracias a todos los investigadores que salen en el proyecto ya los vais a ver especialmente a la gente del Instituto de Astrofísica de Canarias que nos dio la puerta abierta para rodar lo que quisiéramos Alejandra Manuel y bueno y gracias a un equipazo equipazo en cuanto a la calidad porque éramos muy poquitos que han hecho un trabajo fantástico primero por ejemplo en producción porque tuvimos que hacer un viaje récord yendo por todos los puntos de Europa y eso lo hizo maravillosamente Óscar Huertas que está ahí y mi compañero Manuel González lo mejor del documental lo vais a ver es la parte fílmica la parte audiovisual porque la hace un tipo con un talentazo increíble que se llama Adri Sola junto a Isaac Baeza que está ahí también la música la ha hecho un tipo del Zaidín que es otro genio absoluto y que se ha tenido que ir a Inglaterra porque aquí no tenía cabida y vais a ver la fantástica labor que hace no solo en cuanto a música sino en cuanto a dar sonido diseño sonoro al sol las muchas horas de edición se las ha comido Fran Vergara la postproducción la ha hecho Víctor que es un crack para todo y bueno las ilustraciones son de Valí de Los Crocantes y quiero dar muchas gracias especiales a Luis vais a ver que él aparece como productor ejecutivo yo como director creo que nos podríamos haber intercambiado porque hemos pasado los dos muchas horas realizando este documental que espero disfrutéis y dejar que saque pecho de mi centro en menos de seis meses hemos estrenado un documental formal como este en quince días vamos a estrenar una serie de televisión sobre gravedad y hemos publicado una webserie sobre una musical sobre divulgación sobre dos astrónomos que viajan a un congreso joder tres producciones audiovisuales en seis meses para un centro de Granada no está mal espero que lo disfrutéis y aplaudir al final vale para que no tenga que pagar psicólogo esta semana muchas gracias son is our star the film provide us with everything we need for life here on earth the only star where we can actually see intricate detail not all stars you can look at the details we can understand all of the stars if we understand our sun life on earth is possible because we can see fantasy from the sun if you look very far back in time the sun was a god i think it's a wonderful star every time you go to the telescope and observe the sun it's like the first time you see the sun the sun is a special star you are always fascinated we have to study the sun because it's the only place where we can study the magnetic field in detail human society to continue to observe the sun actually we are not able to understand completely that we need ESD for this reason ESD is a big project ESD is actually a very interesting project ESD will be Europe's largest solar telescope will suppose a change for solar observations open a new window and make a new discovery bigger step forward 4 meter aperture answer a question more detail what happens with ESD that's going to be a huge step ESD will open the future very high resolution high magnetic sensitivity will be unique unique observations we will be able to detect very fast processes like for example solar flares advanced optic system better resolution what the magnetic field is doing in detail you can collect more and more photons you need access to your own solar telescope absolutely necessary it's necessary for the hope the most important possibility to observe the sun from the ground a large telescope like the European solar telescope will change what we know about the sun very good thank you we have discovered that both Luis and Manolo are two excellent actors in addition of their scientific career and that Emile has made little incursions to Hitchcock in the documental well we will continue with the act and the next person will speak is Inmaculada Figueroa subdirectora general of internationalization of the science and innovation of the ministry of science and innovation that will speak about the telescope solar european and the strategia national of infrastructures científicas thank you very little I have to say after this wonderful documental I just want to thank you for being here with you presenting the documental I think it is very important not only the work that you do construing and designing these infrastructures but also all the work that are related to communication I just want to tell you that since the minister since 2016 when after the knowledge of the madurez del proyecto España decidió promover la inclusión del proyecto en la hoja de ruta ESFRI hemos estado acompañándose en todo este ejercicio el proyecto fue exitoso en ese momento el proyecto fue aprobado fue incluido a propuesta de España España ha participado ha propuesto solamente a lo largo de la historia de ESFRI tres proyectos para ser incluidos en la hoja de ruta ESFRI uno es el EUSOLARIS que es el proyecto sobre investigación sobre energía solar de concentración que se propuso en 2010 y que está ahora mismo en los últimos pasos para convertirse justamente en un EDIC en un European Research Infrastructure Consortium posteriormente en 2016 se propuso el telescopio solar este y últimamente en la hoja de ruta del 2018 propusimos como una apuesta de España participar y promover la creación de InMildones InMildones sabéis que es el reactor nuclear que va a estudiar el comportamiento de los materiales para los reactores de fusión en este en este periodo en este trabajo que venimos haciendo junto con vosotros y nos consideramos parte vuestra la Asociación General de Internacionalización ha ido acompañando al proyecto en toda esta fase hemos visto como no solo partíamos de un estadio muy alto porque llevabais trabajando como habéis dicho desde el 2006 en la coordinación de todas las instituciones internacionales que permitió entrar en la hoja de ruta con una madurez importante hemos estado trabajando en la fase preparatoria fase preparatoria que termina ahora fase preparatoria que está financiada por la Comisión Europea y que es el proyecto que permite a los proyectos que son incluidos en las hojas de rutas ESFRI hacer ese trabajo inicial de estar preparados para poder dar el paso a constituirse bajo una figura legal que les permita trabajar en lo que es el mercado y poder llevar a cabo lo que es la construcción la fase preparatoria de ESFRI termina ahora la hoja de ruta del 2021 que se ha publicado en diciembre ha llevado a cabo una evaluación de todos aquellos proyectos que entraste en la hoja de ruta 2016 y la evaluación el resultado de esa evaluación 2016 ha demostrado que el proyecto ST ha progresado adecuadamente y cuenta con todas las oportunidades para poderse constituir como un ERIC como habéis decidido en vuestra fase preparatoria en este trabajo para la constitución del ERIC os vamos a acompañar es una figura legal que exige que los estados miembros sean los que de alguna forma son los miembros del consorcio apoyados apoyados por supuesto por las instituciones de investigación estamos en una fase crítica el proyecto de fase preparatoria termina este año y a partir de esta fase preparatoria tenemos que seguir adelante y en ese seguir adelante habéis mencionado muy bien la necesidad de constituir una figura intermedia una figura legal intermedia que permita el trabajo conjunto sobre todo de las distintas instituciones de los distintos países para seguir adelante en esas fases de diseño y prototipado inicial y también para constituir lo que son las bases jurídicas que van a dar lugar a poder constituir finalmente la figura legal que hemos decidido que es este ERIC poco más deciros que el ministerio y Raquel tendrá oportunidad nuestra secretaria general tendrá oportunidad imagino luego de comentarlo está apoya fuertemente el proyecto estamos habilitando estamos viendo las formas de poder financiar tanto esta fase transitoria como la futura fase de construcción del ERIC y en este en este camino estamos junto a vosotros ya lo sabéis y desde la la Secretaría General de Investigación y en particular desde la Subdirección General de Internacionalización de la Ciencia y la Innovación que es la responsable de la participación en las grandes infraestructuras internacionales estamos a vuestro lado para acompañarnos en este proceso y a unar o atraer otros Estados miembros hay que hacer el paso de lo que es la convocación del consorcio institucional a la convocación del consorcio ministerial y en ese trabajo estamos desde luego involucrados con vosotros y vamos a seguir adelante y poco más muy bien y para terminar el acto voy a ceder la palabra a Raquel Yoti Secretaria General de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación gracias Raquel por acompañarnos en el día de hoy Muy buenos días a todos vicepresidenta del CSIC directora de la Residencia de Estudiantes directores del Instituto de Astrofísica de Andalucía del Instituto de Astrofísica de Canarias es director y fundador del Instituto de Astrofísica de Canarias subdirectora responsables de la unidad de comunicación del Instituto de Astrofísica de Andalucía medios de comunicación y me dejo a muchas personas comunidad científica en general muchas gracias se ha dicho todo sobre el telescopio solar europeo y por tanto yo lo que voy a hacer es fijarme en tres elementos que este proyecto nos pone sobre la mesa y que resultan inspiradores no solamente para el proyecto del telescopio solar europeo sino para otros grandes proyectos científicos que podamos liderar desde nuestro país en este momento o en el futuro el primero de los elementos es la colaboración la colaboración entendida en su más amplio sentido en primer lugar lo que resulta evidente en la colaboración científica entre diferentes instituciones entre diferentes países algo tremendamente complicado pero que los científicos estáis estamos muy acostumbrados a hacer y que ya no nos no nos extraña pero en este proyecto además de haber conseguido esa esa colaboración a gran escala se trasciende a lo que es el ámbito científico y se proyecta en primer lugar a toda la sociedad y esto que estamos haciendo aquí esta mañana es un buen ejemplo para lograr grandes proyectos se necesita contar con incluir dentro de los proyectos científicos a toda la sociedad y aquí la unidad de cultura científica desde luego con una profesionalidad impresionante ha elaborado un producto que nos va a servir para acercar conceptos que para los científicos son evidentes son del día a día pero que para la sociedad creo que nos va a ayudar a hacer que este proyecto se convierta en realidad y de una forma bidireccional enriquecer a la sociedad y enriquecer al propio proyecto y la segunda derivada de la colaboración es algo que también se ha mencionado ya en alguna de las intervenciones que es la colaboración con el tejido productivo con las empresas más allá de la relevancia que tiene la ciencia fundamental el entender que está ocurriendo que ocurre en el sol la construcción ya en la fase preconstructiva se ha observado pero la construcción cuando ya entremos en la fase de construcción del telescopio la capacidad que va a tener de traccionar a empresas muchas empresas españolas como ya se ha demostrado y también empresas europeas para la generación de esa tecnología alguna tecnología que actualmente no está disponible y que habrá que desarrollar esto tiene un enorme poder está derivada de colaboración con la empresa para crear riqueza y también desarrollo en España y en Europa y este era el primer elemento la colaboración en grande el segundo elemento es el largo plazo muy frecuentemente estamos acostumbrados a pensar en proyectos científicos que se ajustan a los tiempos de nuestras convocatorias habituales de tres, cuatro años, cinco si uno es muy afortunado proyectos como estos los que nos decían que se lleva trabajando quince años en este proyecto ¿verdad? y aún nos quedan años por delante para entrar en operación aún tenemos un horizonte de largo plazo para esto lo que se necesita es compromiso e inversión instrumentos de inversión desde luego en Europa con nuestros socios pero también la convicción científica e institucional que esto es necesario y es posible por esto decía que es un buen ejemplo no solamente para el telescopio solar europeo sino para otros grandes proyectos que necesitan de esta mirada de largo plazo para hacerse realidad con la generosidad también que supone porque los científicos muchos de los científicos que estáis trabajando hoy en el telescopio solar europeo seguramente lo estáis haciendo para esta niña que se veía al final del documental que será ella la que descubra algo que ahora ni siquiera podemos imaginar y el último concepto ya para terminar es el liderazgo se habla mucho de liderazgo y de liderazgo científico y a veces no entendemos bien a que nos estamos refiriendo y este es un buen ejemplo y como decía está muy vinculado a la generosidad el liderazgo es hacer que las cosas pasen hacer que lleguemos todos más lejos que alcancemos cosas que posiblemente hace unos pocos años parecían imposibles y por eso quiero terminar agradeciendo agradeciendo por el liderazgo que todas y cada una desde las personas que he nombrado en el saludo inicial y todos a los que no he nombrado también tenéis cada uno en una faceta diferente y es este liderazgo este empuje esta generosidad este dejarse la piel lo que va a hacer que el telescopio solar europeo sea una realidad y que sea el mayor telescopio solar de Europa en muy poquito tiempo muchísimas gracias a todos pues damos por finalizado el acto gracias a todos por haber venido y ahora si no me equivoco tenemos un un pequeño aperitivo ¿verdad? es mal gracias gracias aplausos